Quiero a tu lado Amada Bella doncella, coña Un paraíso frente al mar Y no se puede comparar Qué mágica ciudad Amada Afanada No existe sitio más sensual Afanada Desde Cuba me enamoré Mi corazón yo te entregué Nada me hace igual Vida bendita El amor que soñé Afanada Afanada Tus mujeres morenas son únicas Amada Afanada Brumba buena Sobra pa' gozar Afanada Depoderaste De mi ser Me quedó Me quedó dentro de mi piel Nada hace igual Vida bendita El amor que soñé El amor que soñé Aquí no encontré En Afanada 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 Para ti enmediato Quien se sale el mar Como que sueño Afanada Para ti enmediato Quería cautivar Te amo tanto Afanada Oye caballero ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Leni Arturo 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 Afanada ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¡Liida! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? El amor que soñé Mi vida legeré ¡Va a mar! ¡Va a mar! ¡Va a mar! Habana